Ya que Unai tiene novia, pues yo también ¡Se está liando por dos! Unai no le hace caso a nadie ¡Uran! ¡Que ni le hables! Vale, vale Unai, ¿qué le haces? Uy, uy, madre Vete, vete Vale, vale ¡Uran! ¿Qué haces? ¡Uran! ¡Ven! Vete por ahí, vete ya Vale, vale, tranquilo, por bien, tío, que agresivo, macho Vaya, que soy tan muy pesado Vale, 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 vale Y creerme que esto es muy grave Uf, madre mía, es que estoy súper cabrera De pensar que era mentira Pero no, es verdad, tío, que Unai tiene novia Pues ¿sabéis qué voy a hacer? Me voy a ir con otro chico Solamente para poner celosa una Y ¿sabéis qué? Me va a dar totalmente igual Porque si a él le da igual irse con otra chica A mí me da igual irme con otro chico Y le voy a poner celosa y me va a dar completamente igual Así que quédanos hasta el final del vídeo Porque hoy me voy a besar con otro Ya que no me habla este tío Se va a cagar ¡Alta, alta, alta! Me va a pasar algo muy tocho, muy tocho ¿Qué va a pasar algo tocho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, porque nunca subestimes el poder de una mujer Porque tenemos un sentido de... Lo vemos todo Así que prepárate porque vas a flipar No sé lo que va a pasar pero quedamos hasta el final del vídeo Pero... ¡Tengo miedo! ¿Qué le pasa a Unai? Que está enfadado por lo de Martina ¿Ha vuelto Martina? Por lo de la cortina Cortina Que no ha vuelto absolutamente nadie ¿Esta o no está Martina? Que no está Martina Que sí Que no Que no Que no No Que no Ha dicho que sí Ya, ya, madre mía Que no tiene razón Ya, ya, ya Vamos a hacer una cosa Sí, punto Pues si no está enfadado por eso Pues vamos a ir arriba con Unai Y a quien abrace Pues es que la quiere Pero a ver Que no te estoy diciendo que Unai tiene novia Bueno, a mí me da igual que tenga novia O sea, obviamente voy a ser yo su novia ¡Oh, mira! Bueno, y no vaya de flipar Porque tampoco eres tan guapa Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya están viniendo estos pesados Es mío, ¿qué es? ¡Es mío! Oye Hola, ¿qué tal? Hola Pesados, estoy todos los días peleando por mí ¿A quién vas a hacer primero? A ninguna A mí A mí A mí A mí A mí A mí Unai ¿A quién abrazas primero? A mí A abrir A ninguna A forzada ¿Tú? Ya estoy harta de que somos felices Una forzada y una forzada No Oye, ya No No A mí vale 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 ay qué empezado queda hasta el final del vídeo porque aquí hoy empieza la guerra contra todos y sobre todo contra martina de verdad madre mía es que... Bueno, pero que sabes que me prefiero a mí No, no me prefiero a mí Pero, sí, no, sí Pero si no te hace caso a ninguna de las dos Yo voy a hacer que me haga caso a mí, o sea No, no, yo voy a hacer que me haga caso a mí Eh, te relajas, copiona Yo lo voy a hacer y tú Pero no, no, yo sí que lo voy a hacer Ya, tranquila Vale, pues yo me voy para allá Vale, pues yo para allá Se está liando Partísima Si es que se está liando partísima, Maximo Squad Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos cracks y somos lo más Somos, 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 sí, Maximo Squad De hecho, esa es la parte que vosotros oísteis de la canción Pero hay muchísimas partes que no salieron De la primera versión a la segunda Como por ejemplo la de Como yo, ninguno Encantado, yo soy el número uno Pues toda esa parte era totalmente diferente Era una locura ¡Guau, qué rame humedad Te lo juro, de verdad Me cae fatal Y a veces se cae la guapa La lista y la todo Y en verdad no es nada Pero aparte, ¿no os parece un poco raro? Como que una y ahora por la cara Venga de Rusia Como que sea nuevo Y ya tenga novia En plan, ya sepa el nombre y todo Que haya conocido tan rápido a una chica Me parece un poco raro, la verdad La verdad es que no sé si creerme del todo Eso de la novia Pero igualmente Voy a intentar hacerle la pelota A un nai Porque obviamente ese chico va a ser Mío y mío y mío y mío Aparte, ¿Abrid para qué quiere tener novios? Que sea un mes muy pequeña Y diréis, os lleváis un año Porque ella tiene 10 y yo tengo 11 Pero yo voy a cumplir 12 Y Abril tiene los 10 casi recién cumplidos Pues nos llevamos dos años además Abril es muy pequeña Así que bueno Me voy a intentar cameler a un nai Como sea De todas las maneras del mundo Todo posible Estoy segura de que Aria le va a hacer la pelota A un nai Para que sea suyo Para que consiga ser su novia Y esas cosas Y no lo va a conseguir O sea, obviamente team Abril Y es que claro Yo pues no voy a dejar Que Aria pues sea novio de un nai Y que le haga la pelota Por enseñárselo a la gente Obviamente os lo vamos a enseñar Ahora mismo Que ya no es hasta el final del vídeo Máximos 4 Porque se está liando aquí Una partísima, partísima, partísima Y el vídeo cada vez Se está poniendo más interesante Suscribiros a cada que es totalmente gratis Porque ya somos más de 4 millones ¡Sí! ¡Hemos llegado! Darle un pedazo de cabrón Y si podemos llegar ¿A cuántos likes? Quiero en este vídeo 55.000 likes Me gusta amiguitos Así que vamos a poner la curiosidad Si todavía no habéis visto la canción Ir a verla Está en Spotify Está en Instagram Está en TikTok Que estamos haciendo el tren Súper mega ultra guay Así que esta fue la parte Que no salió Haciéndole la pelota Luego diciéndole que no sé qué Que no sé cuántos Poniendo el incersor Lo que sea, lo que sea Es como cuando Prendes un examen de matemáticas Vas con la profe Y empiezas a hacer la pelota Vale, pues es lo que vamos a hacer Así que quedaros hasta el final del vídeo Para ver si al final Unai es mío O de abre Y entonces voy a espiarla Y todos los regalos que le dé Que seguramente le dará un montón de regalitos Y esas cosas Porque al final Acabe siendo su novia Y ese rubio Se los voy a robar yo Porque voy a estar espiando Todo lo que hace Y voy a estar súper atenta A todos los mini pasos que da Y verás que le voy a robar todo Esto es igual el sonido Y ahora se viene ¡Ey! 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 ¿Qué tal, chicos? Soy vuestro youtuber favorito El que más la lía El más divertido No paro de decir maldito Maldito cole Mucha tarea Libros de mates Maldita sea ¡Reya del mundo! Y aquí es exactamente lo mismo ¿Qué está pasando? Ponerme la música, ¿no? ¿Qué? ¡Somos cracks! ¡Sí! Y bueno, básicamente La canción seguía igual Es una locura Pero es que la canción En un principio era así Vale, chicos Ya vamos a preparar el desayuno All night Porque ya hemos hecho Ya mi plan Ya vamos a empezarlo todo Así que bueno Tenemos unas galletas Relleras de chumón rellenas Que son galletas con chocolate Luego tenemos Más galletas con chocolate Y luego tenemos Como no Felipinos Como los llaméis Como los llaméis Así que vamos a empezar Lo que vamos a tener que hacer Es ordenarlo bien, ¿vale? Porque si no lo ordenamos mal No va a quedar bien Y quiero que quede bonito Para que dé presión Y diga ¡Hola! Se ha dedicado tiempo ¿Sabes? Entonces hay que empezar Poniendo las galletas En un buen orden Pues por ejemplo Así Y ponemos Una grande aquí Tres grandes más por aquí ¿Sabes? Y hay que ir ordenando Como tú lo veas más bonito Por ejemplo Y los ponemos así Uno encima de otros dos Luego por ejemplo Cogemos esto Abrirlo Y cogemos un paquete Que viene en cuatro Y los ponemos tal cual venían No, no, no Vale, vale Los tenemos que poner tal cual venían Solo que A ver No soy buena en las organizaciones Es lo que hay Vale, vamos a meter la galleta Esto va a ser muy difícil Va a ser súper difícil Así que lo vamos a colocar bien Y ponemos una encima de otra Algo de mi creatividad Esta No va a hacer nada Porque se lo voy a robar Y voy a acabar siendo Yo una novia Novia Perfecto Vale Ahora Cuando hay tres Ya cogemos estos No sé si lo estoy haciendo bien o mal Pero como yo le gusta a Unai Pues tampoco me tengo que preocupar Y espero que al traerle el desayuno No se me caiga todo Porque si no va a ser mal En el chat de verdad Vamos a poner No te puedo oír creer Vale, pues la otra se me ha pegado Lo siento mucho Es lo que hay Vamos a poner aquí dos Y estoy ya acabando Solo que me estoy dando cuenta De que el plato es súper grande Y que hay muy poca Vale Bueno Da igual Me estoy poniendo nerviosa Pues vamos a poner aquí tres galletas más Es que habéis visto chicos Todo surge sobre la magia Además Unai me quiere a mí Tampoco tiene que ser muy bonito esto No voy tampoco a manipularle con la comida Porque pues en verdad Me quiere a mí Para que quiera todo esto ¿Sabes? Entonces pues Ya está Perfecto Ahora vamos a ordenarlo todo Y se lo vamos a llevar a Unai A mí me da igual que Unai tenga novia Me va a preferir a mí Y punto Pero claro Ahora necesitamos una bebida Entonces Creo que a Unai le gusta mucho la leche Y además Gallitas con leche Así que Vamos a por Aquí no pasa nada La verdad A veces me da una rabia Encontra las cosas En plan A la media hora Y estaban alante de mí En plan Como ¿Dónde está? Ay La verdad Vamos a cogerle un vaso Que aún hay Bueno mejor Mata Bueno no Porque es la La que ha pasado Es la que ha pasado Porque Vale Este vaso Que sueño Y el plato ¿Dónde está? ¿Dónde está el plato? No puede ser No puede ser No puede ser Que me lo han robado No 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 Que creo que ya no hay Que creo que ya no hay más No te puedo creer No te puedo creer Ya sabemos que tenemos serios problemas Maximus Pua Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque Artamoda.com está aquí Ya sabéis En artamoda.com hay muchísimas Porque muchísimas cosas Tanto estuches De color rojo Negro y azul Mochilas Camisetas Agendas Libros Y muchísimas 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 cosas Y además Absolutamente Todo eso Está con descuento ¿En serio? Está con descuento Y absolutamente Todas las cosas Que se agoten Ahora mismo No las vamos a reponer Que maldita locura O sea Ahora está más barato Efectivamente Y en cuanto se agote Maximus Pua Ya sabéis No Vamos a reponerlo Así que chicas Última oportunidad Para comprar los tops Ahora ¿Qué hace sol? Bueno y aparte Ahora viene el frío Así que tengo una sorpresita Muy pero que muy grande Para vosotros Hola Una ¿Con qué estás hablando? Con mi novia Bueno pero si tu novia soy yo ¿Qué hablas? No es la laia Bueno pero Aquela la gente No es así Gracias Mira lo he hecho Con mucho amor Para ti Además Estas son tus gallitas Favoritas ¿No? Me dijiste Si Es que yo me quedo con todo ¿Te gusta? Si Un abrazo ¿No? Sí Vamos A mí mi desayuno Me has quitado el desayuno No No te he quitado Eso te lo he preparado yo Así que hasta moda En la primera línea De la descripción Y os sonríe Los máximos guan Porque se agota absolutamente todo Decírselo a vuestros padres Porque estoy 100% seguro Que os lo van a comprar Y además Con la financiación De 3 meses Sin 0 comisiones Es impresionante Es una maldita locura Es decir Que ni siquiera tenéis que pagar Las cosas que compréis ahora Ahora Sino que en 3 meses Que barbaridad Artamoda.com La primera línea De la descripción Os va a hacer Super mega Ultra guays Diferentes Y ser Los putos Obtas Ambas ¿Qué? ¿Se ha escuchado lo mismo ¿Qué era eso? ¿Por qué son queridos? ¿Queridos en mi habitación? ¡Kire! ¡Vamos, vamos, vamos! Ha ido a la cocina Y me lo ha robado ¿Qué? ¿Pero qué? Habla Pero si esto lo he preparado yo Y con mucho cariño Y con mucho cariño Oye Mucho cariño Y como siempre Y como siempre Y de dónde han salido las galletas Porque que yo sepa Las sigo a comprar Yo y lo he ordenado yo todo ¿Qué? Habla Pero si lo he ordenado yo Está grabado A que sí, Alberto A que sí, que es verdad ¿Ves? Nos veré así Yo con el plato Va ¿Podéis parar yo de pelearos A algún día de la vida? Uno y me parece muy feo Que ahora te esté dando El desayuno Que yo te he preparado Con mi esposo No sé No sé si lo has dicho tú o tú Me lo he dicho yo Pero si no Dejar de pelearos ya Mira, chicas Es que yo tengo novia Y ya está Dejar de pelearos Es que no soy novia Es que es porque a mí me gusta Ser detallista Con las personas Que vienen nuevas a casa A mí me da igual Que tengas novia Yo soy tu amiga Sí, porque tú no me trataste muy bien Los primeros días Ah, ya, pero ¿por qué? Bueno, no nos vayamos A los primeros días Porque estaba enamorada de él Desde que lo vi Pero tú como claro Eres una cualquiera Pues normal que te enamores De cualquiera ¿Quién lo ha hecho? Decidme la verdad A ver, a ver, a ver, a ver Chicos Tantos fritos aquí Me lo he hecho aquí ¿Me lo he hecho aquí? ¿Me lo he hecho aquí? Me lo he hecho aquí No, no, no Es para una Gracias Nos ha preparado el desayuno No, no, no Es para mí Me dijo quien lo haya hecho Pero es para algo Lo he hecho yo Y ella me lo ha robado Y lo ha traído aquí Vale, 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 vale Chicas Pero tengo una pregunta ¿Por qué seguís peleando Si ayer ya nos dijo Que tiene novia? Yo soy su amiga Y lo hago con Pues no sé O sea, tú Lo haces porque supuestamente Quiere ser su amiga Y tú lo haces Porque te da igual Es que me da igual O sea, me da igual Vale, vale, vale Y tú, Lai Te vas conmigo ¿Qué le pasa a ti? ¿Dónde vas? Tú está muy chulo Coge el plato Ari, coge el plato ¡Ale, ale, ale! ¡Vale, ale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pide perdón! ¡No! ¡Pide perdón! ¡No llaves que te aviso! ¡Basta ya! No, Ari, ¿sabes qué? ¡Eres una fera! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Hostia! ¿Lo puedes levantar? ¡El desayuno! Es que son la tío Encima que lo he hecho yo Con todo el cariño de Momo Y va y lo tira ¡Mi desayuno! ¿Cómo qué? ¿Es ella? ¡Vale, escúchame, Guille! Vente conmigo Porque nosotros tenemos que hablar Yo no quiero hablar de eso ¡Tío, es que hay! ¡Mi desayuno! No, 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 no Es que no sé Una y una y Lo prometo que he sido yo Que he sido yo, lo juro ¡Cien por cien! Que sí, que he sido yo ¡Mira cómo la aporto todo! ¡La vida de Abril, tío! ¡Max! ¡Es que! ¡Ah, perdón! ¡Me cago en Abril, tío! ¡De verdad! ¡Está muy agresiva, tío! Es que no pueden estar así siempre Ya, y otra cosa es que Una y tiene novia La voy a llevar al calabozo Y se va a quedar ahí Todos los días ¡Es una pesada, tío! ¡Mustimm! ¿Cómo la va a tenar al calabozo? No, imagínate que La dejamos sugirls un día Se van a masar Es que se rellenta la cabeza Quedadme con Unai ¿Por qué ese desayuno La había hecho yo, tío? La había hecho yo Con todo mi corazón No sé qué Desayuno Está obsesionada con Unai ¡Pero es que Unai tiene novia! ya es que en verdad tampoco no se han sido ninguna foto ya no sé qué no sé cuánto no sé yo lo veo un poco raro yo literalmente me voy vale tú a solas vale lo que me va a pegar que estás pura agresiva porque aria está ultra rara tengo que saber lo que le pasa al 100% las chicas tienen un cerebro malvado o sea que voy a preguntarle a natalia ya me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Natalia, 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 Natalia no soy Natalia, soy la power woman power woman, power woman, tú tenías totalmente la razón, está pasando algo raro ya te lo he dicho, te lo he dicho que iba a pasar algo vale, 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 entonces me voy a preguntar por favor, ¿qué más va a pasar? porque es que noto aria muy rara ¿qué pasa? es que yo te dije que se iba a liar y las chicas siempre tienes que hacerle caso que lo sabemos todos pero es que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? porque aria la veo muy rara, ¿sabes? bueno, pero está muy rara, ¿por qué? pues muy buena pregunta, sabelo todo que yo had hecho nada que vengo y charme de paz cah Yte, que vengo en chute paz cah yte, cálmate no puede ser que estés así momento en el maldito día ven aquí, ven aquí damante digo a un cojín dame, dame, que te pasa ay, ¡que te pasa! ¡que tú te pasa! quiero hacerle la cabeza a mír a mír de aquí ¿Por qué, Abil? ¿Por qué no os volvéis a hacer amigas? ¿Por qué no os volvéis a hacer amigas? Que estáis todo el día discutiendo y no puede ser eso. Me coge para mí, que está muy agresiva. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿Por qué estás...? ¡Pórate ya! ¡Te doy yo! ¡Te doy yo! ¡Te doy yo! Pues ya está. Quieta y cuéntame qué te pasa. No. Sí, cuéntame. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es que te gusta o nadie pasa de ti? ¡No! ¡Ah, era eso! ¿No era eso? ¿Por qué no me lo cuentas? ¡No! ¡Abril me ha robado el desayuno porque se lo he hecho yo! ¿Os has hecho tú o te lo has hecho Abril? ¡No eres la chica! ¡Tú sabes de las chicas! ¡Yo no sé de las chicas! ¡Soy muy raras! Perdona, no somos raras. Somos inteligentes y nos paremos por nosotros. ¡Para pues inteligentes, inteligentes! ¡Dime lo que está pasando con nadie! Y bueno, pues lo que está pasando es algo muy chungo. Y yo solo te digo que vayas con mucho cuidadito porque esto no va a quedar solo aquí. ¿Pero por qué muy chungo no lo ha quedado? ¿Por qué va a pasar algo muy bonito? ¡Ay, que a ti no te va a gustar! ¿Por qué algo muy bonito? Lo he hecho yo y me lo ha robado, tío. Le iba a poner la leche y he venido y no estaba el plato. Y porque se lo había llevado a Abril. Y yo había entrado a la habitación y estaba diciendo mi desayuno. Y Abril ya se lo estaba dando. ¡Se quedó en el cojero porque no voy a la partida de la cualquiera! ¡Ah, o sea que una y se piensa que la ha dado a Abril y la has hecho tú! Sí. ¡Ostras, vaya liada! ¡Me está acabado de adelantar por la derecha! O sea, ¡qué mala gente que es Abril, de verdad! ¡Qué mala gente! Bueno, a ver. ¿Qué hacemos? Has dicho que me lo darías. Vale, te lo doy. Pero no me pegues, ¿vale? Está de izquierda. ¡Ya, ya, ya! ¡Deja de chillar! ¡Dios, me va a explotar la maldita cabeza! Ari. No me hables. A ver, corazoncito. A ver, escúchame. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡No me hables! ¿Quieres que hable yo con un A y le diga que le habías preparado tú el plato? No me hables. ¿No te ayudo? Entonces no te ayudo con un A. ¡Sí! Ah, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Pues no me pegues! ¿Quieres que hable yo con un A y le diga que habías hecho tú ese maldito desayuno? De verdad es que no entiendo a las chicas. ¡No las entiendo! ¡Te he hecho una cabeza muy rara a las chicas! ¡Ay, cállate! ¡Me cago en la leche! ¡Ya no te ayudo más! ¡Ay, ay! ¡Ay, pues vente! ¡Vente! ¡Pues me voy ya, hombre! ¡Estoy harto ya! ¡No se entienda nadie! ¡Ay, cállate! ¡No partid la cara a cualquier cosa que se me pase por delante! Bueno, Marta. Salto de mi bar. Que yo ya sé lo que va a pasar y no te lo pienso decir. ¿Por qué no? ¿Así que? ¡Adiós! Venga, vete para arriba. ¿Pero, máximo spot? No entiendo qué va a pasar. ¡Adi está muy raro! ¡O sea! ¡¿Qué?! ¡Ayudadme, por favor! Vale, chicos. Estoy cansada, pero cansadísima de irle detrás a la gente. Bueno, la gente. Ya sabéis qué me refiero a Unai. Así que hoy, pues me va a tener que venir detrás él si de verdad me quiere. ¿Sabéis qué voy a hacer? Básicamente, voy a buscar a un chico y voy a hacer como una broma de que me voy a dar un beso para que se ponga celoso. Y así vamos a ver si él me quiere o si supuestamente quiere tanto a su novia que le va a dar totalmente igual. Vamos a perder con esta broma porque se lo va a creer y como se lo crea. Y de verdad, que reaccione con celos, me voy a poner súper contenta. Vale, chicos. Supuestamente tendría que estar ya afuera. Así que, tres, dos, uno. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. O lo que sea. ¿Qué tal? Vale, a ver, tengo una cosa pensada. Y es que quiero poner celoso a Unai. ¿Y cómo lo vas a hacer? A ver, cuéntame por qué me da miedo. Vale, primero de todo, hay que decir como que en plan una broma de que como nos damos un beso y como que Unai se ponga celoso. ¡What! Pero, espera. Vale, digamos que lo hacemos. ¿Y si me pega? No te va a pegar. Entonces, hay que hacer eso y, bueno, íbamos a pegar la broma. Queda hasta el final del vídeo para ver si se lo cree y se pone celoso. Vale, Rubén, bueno, antes te he dicho que no, pero era para que entraras. Unai es muy agresivo y te puede meter un puñetazo. Bueno, nada, no pasa nada. Yo lo hago pim, 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 pim y fuera. A ver, es pequeño pero agresivo. Bueno, yo aviso. Se te puede tirar encima y al cartel. Digo, nada. Vale. Yo me defiendo. Vamos a sentarnos y vamos a decir como si nos damos un beso, pero antes tenemos que llamar a Arta y a Unai. Bueno, lo voy a llamar yo para que no se piensen que hay otra persona y luego contamos 10 segundos que van subiendo y cuando ya escuchemos los pasos como que voy a decir, ya que Unai tiene novia, ¿sabes? Entonces voy a decir, ya que Unai tiene novia, pues yo también. Así que vamos a llamarlo hasta el normal. ¡Arta Unai! Ya que Unai tiene novia, pues yo también. Y si quieres ver cómo Anima se metió a besado al chico y cuál ha sido la reacción de Unai porque se ha liado muchísimo. Lo tenéis en la primera línea de descripción y la pirámide corriendo porque literalmente vais a flipar, no lo podéis perder, Máximos Juan. ¡Viva el máximo!